¡Esta luchada que te quiere, mi campeón! ¡No pensas a lo que digas, no querés diga lo demás! ¡Yo te sigo a todas partes, cada vez que quiero más! ¡Y mi amigo, en la campana volveremos más contigo! ¡Esta luchada que te quiere, mi campeón! ¡No pensas a lo que digas, no querés diga lo demás! ¡Yo te sigo a todas partes, cada vez que quiero más! ¡Anda, y mi amigo, en la campana volveremos más contigo!